¿Ahora tejes, Sofía? Aún no, Jade. Son telares para fabricar piezas de material compuesto. ¿Cómo? ¿De qué? ¡Vamos a verlo! ¡Sí, qué padre! Pero, ¿qué son los materiales compuestos? Un compuesto es un material hecho de varios componentes. Una matriz como la resina y un refuerzo como la fibra de vidrio o de carbono. Ok, como mi raqueta de tenis y mi kayak. Sí, y así como tu raqueta, los materiales compuestos se usan como una alternativa fuerte y ligera en la aviación. Safran fabrica partes de las góndolas con fibra de carbono, respaldos de asientos e incluso interiores de cabina con fibra de vidrio. Y esto es una gali. ¿Cómo? ¿Una qué? ¡Una gali! La cocina donde se prepara la comida a bordo. Ah, ok. A mí me encanta la comida de los aviones. Y al usar materiales compuestos para fabricar esas galis, se puede ahorrar hasta 1,200 kilogramos por avión. O sea, menos consumo de combustible. ¿Y estos compuestos existen desde hace mucho? No, estas técnicas se usan hace más de 50 años. ¡Claro! ¡Se inventaron para los cohetes! Totalmente, ¿ves? Porque necesitaban un material súper ligero y resistente al calor extremo. Exactamente como el que se usa para las toberas del cohete Arián. ¿Las toberas? Mira, es esta pieza en la base de los propulsores. Y se usa para fabricar discos de freno en aviones e incluso en autos de Fórmula 1. ¡Wow! ¡Qué chido! ¿Y puedo usarlos en mi nave? ¡Uf! ¡Cómo sea! ¿Pero qué tiene que ver esto con el tejido? ¡Es una innovación de safrán! ¡Los compuestos tejidos en 3D! Eres una crack, ¿ves? Mira, las fibras de carbono, en vez de afilarse una sobre otra, se tejen en 3 dimensiones. Luego se coloca la preforma tejida en un molde, se inyecta resina caliente para endurecerla y se obtiene una pieza ultra ligera y resistente. Gracias a este proceso, Safrán fabrica las aspas de la turbina y la góndola del motor LIV, reduciendo su peso en más de 500 kilos. Escuché que en 2024 Safrán produjo más de 250 mil aspas. Pero todo ese proceso genera muchos residuos, ¿no? Sí, pero Safrán trabaja con varios socios para encontrar formas de reutilizarlos. Por ejemplo, los restos de fibra de carbono pueden convertirse en productos deportivos. Miren este demostrador hecho con material compuesto reciclado. Es un proyecto prometedor de Safrán. Ok, ¿y qué pasará con los aviones del futuro? ¡Se usarán cada vez más! Si ves el programa RISE de CFM Internacional, pues sin estos materiales ultra tecnológicos ni siquiera existiría. También se usarán compuestos de nueva generación, como la... ¡Cerámica! ¿Cerámica? ¿Como los platos de mi abuelita? Sí, pero con una técnica mucho más avanzada que la tetera de tu abuelita, Sam. Safrán está trabajando mucho en esto. Incluso tiene un centro de especialización. ¿Y qué se puede hacer con la cerámica? Pues estos compuestos cerámicos soportan temperaturas mucho más altas que otros materiales y son tres veces más ligeros. Se puede integrar al corazón de los motores para mejorar su eficiencia. ¡Qué interesante! Porque si entendí bien, cuanto más alta es la temperatura de un motor, más eficiente es su consumo de combustible. ¡O sea, menos emisiones de CO2! ¡Me voy! Es hora del té con mi abuelita. Voy a pedirle que me enseñe a tejer.